No sé No sé tú, pero yo no dejo de pensar Ni un minuto me logro despojar De tus besos, tus abrazos, de lo bien que la pasamos la otra vez No sé tú, pero yo quisiera repetir El cansancio que me hiciste sentir O la noche que me diste Y el momento que con besos construiste No sé tú, pero yo te he comenzado a extrañar En mi almohada no te dejo de pensar Las gentes, mis amigos, las calles Sin testigos, no sé tú Pero yo te busco en cada amanecer Mis deseos no los puedo contener En las noches cuando duermo Sin insomnio Yo me enfermo Haces falta Mucha falta Bueno, no sé tú No sé tú, pero yo te busco en cada amanecer 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 Mis deseos no los puedo contener En las noches cuando duermo En las noches cuando duermo Sin insomnio Yo me enfermo Me haces falta Mucha falta No sé tú No sé tú No sé tú Gracias por ver el video.